Hola que tal amigos, bienvenidos a Balam Comic donde les presento mis dibujos, mis procesos de trabajo Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy Y bueno, en esta ocasión estoy dibujando a Stan Lee En este dibujito que me gustó bastante, como quedó en verdad Y pues bueno, hoy les voy a platicar un poquito de lo que fue ¿Quién fue Stan Lee? Este escritor Porque muchos pueden creer que él fue dibujante, pero realmente él fue escritor Dice que Stan Lee nació el 28 de diciembre de 1922 Fue editor y escritor de cómics Su nombre original era Stanley Martin Lieber Nació en la capital de Nueva York, Estados Unidos Sus padres eran inmigrantes judíos nacidos en Romania Celia Solomon y el sastre Jack Lieber Fue dado a luz en el apartamento de sus progenitores En la esquina de West 98 Street con West End Avenue En Manhattan Tiene un hermano menor llamado Larry La situación económica de sus padres no era muy buena Tenía muchas deudas y la sastrería no podía suplir con tales gastos Por entonces la familia vivía en un pequeño apartamento De un solo dormitorio en la 17 y 20 de la University Avenue en el Bronx Estudió en la Dewell Clinton High School ubicada en el Bronx Se graduó en la escuela secundaria a los 16 años en 1939 Al tiempo ingresó en la WPA Federal Theater Project Pero tuvo que interrumpir su proceso porque se alistó al ejército por 5 años Se vivió durante la segunda guerra mundial hasta 1945 en la división de los Signal Corps Al salir comenzó a escribir manuales y guiones de películas Para esta época Stan Lee se enfrentó a un suceso trágico en su vida Su esposa Joan Clayton Buckup Con la que había estado casado el 5 de diciembre de 1947 Murió 3 días después del parto de su hija Joan Celia Lee en 1953 Se desempeñó en empleos de tiempo parcial como escritor de libros de defunciones y entierros También redactó comunicados de prensa y artículos especializados para el Centro Nacional de Tuberculosis Era un joven muy versátil Fue repartidor en una farmacia y también recepcionista en una fábrica de pantalones Luego de un tiempo por colaboración de unos familiares Entró a trabajar como ayudante en la editorial Time Lee Comics Que en 1950 funcionó bajo el nombre de Atlas Comics Y en 1960 como Marvel Comics La editorial era propiedad de Martin Goodman El marido de su prima Con tan solo 20 años debutó como guionista en la editorial Su primer escrito fue titulado Capitán America, Foils, Traitors, Revenge Contenía dos páginas en las que el protagonista era el Capitán América Stanley Martin Lieber firmó ese primer trabajo con el seudónimo de Stan Lee Mucho tiempo después decidió cambiarse el nombre legalmente por su seudónimo Stanley tenía un gran estrés en lo que hacía Sus guiones y creaciones eran asombrosas Fue tal que Marvel Comics pasó de ser una pequeña editorial A una corporación multimedia del nivel internacional También debemos considerar el aporte de colaboradores Como su hermano, el guionista y dibujante Larry Lieber El guionista y dibujante Stephen Dickon El guionista y dibujante Bill Ember Y el dibujante Don Hick Y sobre todo, el guionista y dibujante Jack Kerr Co-creador del Capitán América Estos hombres aseguraron el esplendor de Marvel en la década de los 60 Marvel rivalizó y compitió con la editorial DC Comics Así que en 1961 Marvel puso en manos de Stan Lee la creación de los Cuatro Fantásticos Como respuesta a la Justice League de la editorial rival Los Cuatro Fantásticos se hicieron muy populares Posteriormente creó junto con el dibujante Jack Kirby Y el historietista Stephen Dickon A los personajes más notorios de la editorial Que marcaron el comienzo de la edad de plata del cómic estadounidense Gracias a esto, Stan fue redactor en jefe durante gran parte de la década de los 70 Luego fue sucedido por el excelente ayudante Roy Thomas Aunque no se alejó totalmente de la redacción Sigue escribiendo columnas y guiones ocasionalmente Como la serie de especialidades Just, Magic, Stanley Y hasta para DC Comics En ese momento ya no era parte de Marvel Este gran artista tiene un abanico de creaciones Entre sus creaciones más destacadas figuran personajes como Pantera Negra, Silver Surfer, Iron Man, Thor, Hulk, Los Vengadores, X-Men, Spider-Man, Dark Devil, Doctor Strange y Nick Fury También incursionó en el arte del manga proveniente de Oriente con Hero Man En todas las películas realizadas por Marvel aparece como productor ejecutivo y en muchas ha realizado cameos En el 2008 el presidente de Norteamérica le entregó la American National Medal of the Arts Como reconocimiento a su ardo y admirable trabajo En el 2011, con 88 años, se le dio una estrella en el importante paseo de la fama en Hollywood Su situación física era compleja Por ello, a finales de septiembre del 2012 Se sometió a una operación quirúrgica para insertarle un marcapaso Su deficiencia cardíaca le impidió continuar con su profesión Se dedicó a pasar tiempo con su esposa e hijo Lamentablemente, su esposa Joan falleció a la edad de 95 años El 6 de julio del año del 2017 Ethan Lee murió a la edad de los 95 años En el Centro Médico Siddharth Sinaí, en Los Ángeles, California El 12 de noviembre del 2018 En una entrevista que le hicieron para CNN Dijo que el secreto para lograr tantas incursiones exitosas De sus superhéroes en diferentes medios es divertirse Nunca pensé cuáles propuestas de negocios tomar o rechazar Porque casi todo lo que me ofrecen suena divertido Me gusta escribir Me gusta tratar de crear nuevos personajes y nuevos conceptos para el entretenimiento Soy histriónico Y me encanta hacer esas participaciones en las películas Así que no rechazo casi nada A menos de que no haya tiempo para hacerlo Toda mi vida en cómics he trabajado con artistas Así que he colaborado con ellos Yo escribía la historia original Ellos la dibujaban Y luego yo la editaba y hacía la dirección de arte Así que todo lo que he hecho siempre ha sido una colaboración Siento que cuando trabajas con personas talentosas Ellos te inspiran Y uno esperaría inspirarnos a ellos también Tienes que trabajar con personas a quienes respetas Y que están tan ansiosas como tú De hacer cosas que emocionan a la audiencia Esa es simplemente la mejor forma de proceder He sido muy afortunado de haber encontrado y trabajado Con este calibre de personas Y esto es algo de lo que fue La biografía de Stan Lee Con algunas palabras bastante interesantes Y pues bueno Muchas gracias en verdad por acompañarme Y te voy a dar mis redes sociales para que me sigas Ya sabes que estoy en absolutamente todos lados Todos lados como Balam Comic Tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Twitch Y que por favor visites Si quieres descargar mi primer comic De manera gratuita Lo puedes encontrar en balamcomic.com Las Potellas Gears Y pues bueno Eso es todo mis queridos amigos Espero que me puedan acompañar en todos lados Y que te suscribas al canal Si aún no te has suscrito al canal Por favor suscríbete al canal Porque es muy importante Ahora sí Nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!